Hare Krishna, devotos y reverencias, por favor, acepten mis humildes reverencias, todas las glorias están para Shila Prabhupada. Aquí les habla Nikunya Viharidas a su servicio, desde Sri Govardhan, tierra de Krishna, el Mar del Plata. Vamos a comenzar entonces la clase Srimad Bhagavad Gita. Hoy vamos a hablar del capítulo 2, texto número 23. Bueno, muchas gracias a los organizadores por invitarme a dar esta clase, estoy muy muy feliz de estar con todos ustedes. Díganme si se escucha bien, por favor, si se ve bien. Bueno, vamos a comenzar entonces cantando el Shaya Radhamada, como Shila Prabhupada nos enseñó. ¡Gracias! 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 Yaya Vihari, Yaya Radhamadava, Kunyavihari. Yaya Sri Sri Ramadavastasaki Ki, Yaya. Yaya Sri Sri Sarashiromani Gaurani Taiki, Yaya. Toda la gloria a los otros reunidos. Hare Krishna. Bueno, entonces, antes de comenzar a recitar el Srimad Bhagavad Gita, vamos a hacer una pequeña invocación. Pueden repetir desde sus casas, después de mí. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, entonces, hoy estamos leyendo el Srimad Bhagavad Gita, tal como es, de su Divina Gracia, Hase Bhaktivedanta Swami, Shila Prabhupada. Capítulo 2, resumen del contenido del Gita, texto número 23. Entonces, bueno, voy a recitar primero el sánscrito. Lo voy a recitar tres veces, el texto en sánscrito. Luego voy a recitar palabra por palabra. Ustedes la pueden repetir desde su casa. También pueden repetir el texto en sánscrito. Siempre es muy bueno. Shila Prabhupada quería que nosotros recitemos el texto en sánscrito. Es una forma muy práctica de aprender sánscrito. Realmente, a veces nos preguntan a devotos, ¿y cómo saben tanto sánscrito? Y la mejor manera es estudiar los libros Shila Prabhupada. Entonces, bueno, el texto 23 dice así. Nachayinamchidanti Shastrani Nachayinamchindanti Shastrani Nachayinamchledayantyapo Nachayinamchidanti Shastrani Nachayinamchidanti Shastrani Bien, entonces vamos a saludar aquí. Bueno, entonces veo que acá hay 16 devotos conectados, es un buen sanga. A veces se nos da la clase de Bhagavad Gita para menos devotos. Bueno, vamos a recitar palabra por palabra, entonces. Na, nunca. Enam, esta alma. Chindantí, puede cortar en pedazos. Yastraní, las armas. Na, nunca. Enam, esta alma. Dajatí, quema. Pabaká, fuego. Na, nunca. Cha, también. Enam, esta alma. Kledayantí, humedece. Apahá, agua. Na, nunca. Na, nunca. Yosha, ya, 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 ya. Yosha, ya, 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 ya. Seca. Marutahá, viento. Traducción. Al alma nunca puede cortarla en pedazos ningún arma, ni puede el fuego quemarla, ni el agua, ni el viento marchitarla. Y podríamos agregar, ni el coronavirus afectarla, ¿no? Entonces, al alma nunca puede cortarla en pedazos ningún arma, ni puede el fuego quemarla, ni el agua humedecerla, ni el viento marchitarla, ¿sí? Entonces, vamos a volver a recitar el texto en sánscrito. Al alma nunca puede cortarla en pedazos ningún arma, ni puede el fuego quemarla, ni el agua humedecerla, ni el viento marchitarla. Significado, por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada Ki Jai. Todas las clases de armas, espadas, armas de fuego, armas de lluvia, armas de tornado, etc., son incapaces de matar al alma espiritual. Tal parece que en ese entonces había muchas clases de armas hechas de tierra, agua, aire, éter, etc., además de las armas de fuego modernas. Incluso las armas nucleares de la época actual entran en la categoría de armas de fuego. Pero antiguamente había muchas otras armas hechas de todos los distintos tipos de elementos materiales. Las armas de fuego se contrarrestaban con armas de agua, desconocidas hoy en día por la ciencia moderna. Los científicos modernos tampoco saben cómo emplear los tornados como armas de guerra. Sin embargo, el alma nunca puede ser cortada en pedazos ni aniquilada por ninguna cantidad de armas, sean cuáles fueren los dispositivos científicos que se empleen para ello. El maya vadi no puede explicar cómo el alma individual llegó a existir sólo por ignorancia y, en consecuencia, fue cubierta por la energía ilusoria. Ni jamás fue posible cortar a las almas individuales del seno del alma suprema original. Más bien, las almas individuales son partes eternamente separadas del alma suprema. Como las almas son atómicas e individuales eternamente, sanatan, tienen la propensión a ser cubiertas por la energía ilusoria y, por eso, dejan la compañía del Señor Supremo. Tal como las chispas de un fuego que, aunque tienen la misma calidad que el fuego, son propensas a extinguirse cuando se hallan fuera de él. En el Barajapurana, a las entidades vivientes se las describen como partes integrales separadas del Supremo. Además, según el Bhagavad Gita, permanecen así eternamente. Por lo tanto, incluso después de que la entidad viviente se libera de la ilusión, sigue siendo una entidad separada, como lo indican claramente las enseñanzas que el Señor le impartió a Arjuna. Arjuna se liberó mediante el conocimiento que recibió de Krishna, pero nunca se volvió uno con Krishna. Bien. Arjuna se liberó mediante el conocimiento que recibió de Krishna, pero nunca se volvió uno con Krishna. Jai, Om Tat Sat. Oma Gyanati Mirandasiya, Gyananjana Jalakaya, Chakshurun Mele Tamiena, Tashmai, Sri Gura Benamaha. Yo nací en la más oscura ignorancia de mi maestro espiritual, abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Sri Chaitanya Amanovistam, Stapitam Yenagutale, Swayam Rupa Kadamajiam, Dadati Swapadam Tikam. ¿Cuándo me pondrá al refugio de sus pies de loto, Sri Larupa Goswami Praupada, quien estableció en este mundo la misión de cumplir el deseo del Señor Chaitanya? Ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias a todos los devotos Vaisnavas del Señor, quienes son como ciudadanos de misericordia y tal como árboles los deseos, capaces de satisfacer los deseos de todos y que están llenos de compasión por todas las almas caídas. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhuni Tenanda Shri Advaita Gadadara Sri Vasari Goura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bueno, muy muy nectario, realmente estoy muy muy feliz de estar leyendo el Srimad Bhagavad Gita tal como es con todos ustedes. Entonces, a ver, quiero ver quiénes están en la audiencia, si son principalmente devotos. ¿Saben cómo puedo hacer para ver quiénes están? No, bueno, no importa. Para ver si hay gente nueva que está conectada o más bien si son devotos. Pero bueno, no importa. No, no soy muy bueno con estos robots, así que no sé cómo fijarme. Sé que hay 25 personas, pero no sé quiénes están. Digo el Bhagavad Gita tal como es, porque este Bhagavad Gita es muy especial. El Bhagavad Gita es un texto, no una conversación, entre la Suprema Personalidad de la Divinidad, Sri Krishna, y su amigo y luego su, o sea, sería su primo, su amigo y luego su discípulo. Y luego, al final del Bhagavad Gita, su devoto Arjuna. Entonces, en esta conversación que está tramada en 700 eslokas, en 700 mantras, Krishna habla de ciertos temas puntuales. Los cinco temas que siempre decimos son los principales del Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, Bhagavan, Prakriti, Karma, Kala, el tiempo y la Shiva, el alma espiritual. Pero hace Bhaktivedanta Swami, nuestro maestro espiritual, nuestro fundador acharya, expande enormemente estos conocimientos. Como podemos ver ahora en este significado, todos los conceptos que ahora vamos a ir desglosando, los conceptos filosóficos que Shila Prabhupada explica. Por eso se dice el Bhagavad Gita tal como es. Porque este Bhagavad Gita está siendo explicado por un devoto puro de Sri Bhagavan, de uno de los temas de este libro, de Sri Krishna, Shila Prabhupada. Entonces, ¿qué significa esto? Al final del Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna que aquella persona, digamos, que explica esta ciencia a las personas, que explica esta conversación a las personas, es muy querida por él. Entonces nosotros podemos entender que Shila Prabhupada es muy querido por Krishna. Por lo tanto, Sri Krishna inspiró a Shila Prabhupada para que él escriba sus significados Bhaktivedanta. Y en los significados Bhaktivedanta del Bhagavad Gita tal como es, Shila Prabhupada expande notablemente el tema del Bhagavad Gita para nuestro beneficio. Filosóficamente hablando y técnicamente hablando, el Bhagavad Gita habla de lo que se conoce como Sambandha Gyan. Sambandha Gyan es el inicio del conocimiento, es la vinculación de nosotros con el Supremo. O sea, nos permite entender nuestra posición en el universo. De hecho, es un libro que debemos leer, debemos estudiar diariamente. Este es un libro que no es que uno lo lee una vez y dice, ah, ya leí el Bhagavad Gita, ya lo entiendo todo. No, es un libro que uno tiene que ir estudiándolo a lo largo de toda su vida. Porque es como capas de cebolla, catáfila de cebolla. Uno va sacando una capa y va sacando otra capa. Y a medida que va estudiando este libro, va obteniendo más realizaciones. De hecho, tenemos experiencia en nuestro movimiento de votos mayores que viene estudiando este libro ya hace medio siglo, 50 años. Porque es impresionante y es una compañía, digamos, completamente relevante para poder desempeñarnos en este mundo. Yo considero, digamos, desde que estudio el Bhagavad Gita sistemáticamente, uno es como que se desapega de los problemas de este mundo material. ¿Por qué? Porque uno entiende su relación con Krishna y uno entiende las características de este mundo material, entiende las características del alma, entiende las características del karma, entiende la naturaleza del Señor Supremo y entiende el factor tiempo. Que Shila Prabhupada explica en el Srimad Bhagavatam que el factor tiempo es, que el tiempo es una manifestación externa de Paramatma, la porción localizada de Krishna. Cuando leí eso también realmente me quedé muy sorprendido porque es impresionante el conocimiento que Shila Prabhupada nos delegó en todos sus libros. Entonces, para entender un poco cómo llegamos, cómo, por qué Krishna está hablando de esta situación, como ustedes saben, en el primer capítulo del Bhagavad Gita, es una introducción de la escena presentando los ejércitos en el campo de batalla, observando los ejércitos en el campo de batalla, se titula ese capítulo, donde ahí está hablando en realidad a Dhritarashtra, le pregunta a Sanjaya, que era su sirviente, un discípulo de Vyasadev, o sea, una hermana espiritual de Naradamuni, digamos, y grandes devotos. Entonces, Sanjaya, digamos, él podía ver por telepatía lo que sucedía en el campo de batalla. Entonces, le empieza a relatar a Dhritarashtra, le empieza a describir los ejércitos. Y al final de cuentas, termina el capítulo 1, digamos, cuando Arjuna le pide a Krishna que, por favor, lo ponga en el medio de los ejércitos de batalla, para ver quiénes estaban ahí, con ánimos de pelear contra él. Y ahí él empezó a ver todos sus parientes, sus bienquerientes, tíos, primos, maestros espirituales, maestros de armas. Entonces, le agarró una desesperación total, una prueba impresionante, y él empieza a dar un montón de argumentos basados en el Karma Kanda y en la religiosidad, diciendo, no, yo no puedo hablar de todo, o sea, no puedo incurrir en esta guerra fratricida, porque si yo mato a mi familia, voy a disfrutar de un reino manchado de sangre, y si yo no cumplo, y si estoy matando a mis mayores, estoy desobedeciendo los principios védicos, entonces voy a morar en el infierno, el pecado se va a apoderar de mí. Y le da un montón de argumentos, digamos, que parecen aparentemente extremadamente inteligentes. Entonces Krishna lo escucha, lo escucha, y termina el capítulo, digamos, con la desolación de Arjuna, diciéndole, Govinda, no, entonces luego sumen del contenido de Liguita. Aquí, bien, acá me dice, gracias por tu clase, yo soy nueva, perfecto, buenísimo. Hay gente nueva, entonces vamos a encarar, digamos, esta situación para la gente nueva, y tratar de introducirlos a esto. Acá Karanat me dice, gracias por su clase, reverencias, Fernana Correa, yo soy nueva, Carlos Cachir Rosales, Are Krishna, soy interesado nuevo, escucho con mucha atención. Excelente. Bueno, entonces, al comienzo del segundo capítulo, ahí empieza, digamos, Krishna lo empieza como a maciar, en un sentido, ¿no? Le dice, bueno, aunque vos me hables con palabras muy inteligentes, en realidad te estás comportando como un tonto. ¿Sí? Y lo primero que le empieza a responder, le dice, ¿te estás comportando como un tonto? Y el primer tema que le empieza a hablar es del Atma Tattva. ¿Pero por qué Krishna le empieza a hablar acerca del Atma Tattva, o sea, la ciencia del alma? Porque al principio de este capítulo, específicamente en el texto 7, que lo voy a leer, ¿sí? Entonces le sigue dando un montón de argumentos, entonces en el texto 7 de este capítulo, Arjuna le dice, ahora estoy confundido en cuanto a mi deber, y he perdido toda compostura a causa de una mezquina flaqueza. En esta condición, te pido que me digas claramente qué es lo mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti. Por favor, instruyeme. O sea, que en ese momento, digamos, al comienzo, o sea, después que Krishna lo mueve un poco, ¿no? Imagínense la misericordia de Krishna, ya le mueve el corazón a Arjuna, entonces Arjuna en ese momento pasa de ser, del amigo y el primo de Krishna, ¿no? Una relación de confianza, pasa a ser su discípulo. En ese momento Arjuna le pide que, por favor, instruyeme porque estoy muy confundido, esto es muy difícil para mí, no sé qué hacer. Entonces, por favor, ahora soy tu discípulo, instruyeme, ¿sí? Entonces, obviamente Krishna lo toma como su discípulo. Entonces, la palabra guru, la palabra guru en sánscrito, eso significa pesado. De hecho, en el Ayurveda, ¿no? Yo me dedico a la Ayurveda, la palabra guru es uno de los atributos, ¿no? Pesado, por ejemplo, para el doya kappa, ¿sí? Entonces, el guru es pesado. ¿Pero qué significa que el guru es pesado? El guru es pesado, digamos, porque va con todo el peso del conocimiento para sacar rápidamente la ignorancia del discípulo. Entonces, lo primero, la primera lección, digamos, que Krishna le está impartiendo a Arjuna es el Atmatatva. O sea, lo primero que le quiere indicar es, mi querido Arjuna, no sos el cuerpo, vos sos un alma espiritual, ¿sí? Este cuerpo es temporal, este cuerpo tiene movimiento, este cuerpo tiene un inicio y este cuerpo tiene un fin, pero tú eres algo más que el cuerpo, tú eres un alma espiritual, ¿no? Tú eres un alma eterna, consciente y feliz, Sat Chitananda. Entonces, en todos estos textos, ¿no? A partir de estos capítulos, estos textos que estamos leyendo, Krishna, de diferentes maneras, digamos, le explica la realidad del alma, ¿sí? Entonces, fíjense que es significativo que, en este, en este texto, digamos, Krishna está haciendo la analogía, digamos, de cómo el alma espiritual es trascendental a los elementos materiales, porque aquí lo está comparando, digamos, con cuatro de los cinco elementos materiales, ¿no? Lo está comparando, dice, ningún arma, ¿no? Ningún arma puede cortarlo, o sea, no hay nada, o sea, nada que tenga como tierra, podríamos esto, las armas, ¿no? Hacer una analogía con el elemento tierra, algo muy pesado, nada que tenga peso, nada que tenga, no sé, una masa, una espada que corte, nada que esté hecho de metales pesados, puede afectar al alma, ¿no? Después habla de otro elemento, el elemento fuego, el fuego no puede quemarla, tampoco, ¿no? El agua, el agua, el alma no se puede ahogar, ¿no? Elemento agua, ¿sí? Y después habla del viento, ¿no? El viento no puede marchitarla. Entonces, fíjense cómo habló de cuatro elementos, que de los cuatro elementos materiales, o sea, más adelante, en el capítulo siete, Krishna le explica, Arjuna, ¿eh? El capítulo siete, trece, creo que es, a ver, voy a ir al siete, trece, siete, catorce, no, el siete, trece no es, Apon, o el siete, ocho era, no, el siete, ocho no, cuando Krishna describe los elementos, bueno, acá está, el siete, cuatro, ¿sí? Vumirapona, Vumirapona, lo vayu, kammano budhirevacha, ahankara, itiamme, vina prakriti, yashtara, 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 Bhagavad Gita, capítulo cuatro, ¿sí? Perdón, Bhagavad Gita, capítulo siete, texto número cuatro, en el siete, cuatro, Krishna dice, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia, y el ego falso, estos ocho elementos en conjunto, constituyen mis energías materiales separadas. Entonces, aquí Krishna, en el capítulo siete, más adelante, describe cuáles son los elementos, ¿no? Los elementos sutiles y los elementos burdos. Entonces, estos elementos burdos, que son cinco, espacio, aire, fuego, agua y tierra, en este texto, Krishna está haciendo la analogía de que cuatro de estos elementos, cuatro de estos elementos materiales no pueden dañar al alma. O sea que significa que el alma es trascendental, es trascendental a la naturaleza material. O sea que nada, ningún elemento, ninguna circunstancia del mundo material puede afectar al alma, que es trascendental, está más allá, digamos, que los elementos materiales. Entonces, acá, al comienzo del significado, describe que en esa época había todo tipo de armas, ¿no? Armas que tenían hechas de tierra, de agua, de aire, de éter, etcétera. O sea, una ciencia mucho más sutil que lo que nosotros podemos experimentar ahora. Habla de armas atómicas y todo tipo de armamentos, pero ninguno de ellos podía afectar al alma, ¿bien? Al mismo tiempo, al mismo tiempo, acá indirectamente, Prabhupada nos introduce, como verán, esto de que es mucho más profundo, digamos, los significados, o actividadanta, y nos profundizan. Fíjense que acá está citando del Barajapurana, ¿bien? Y está hablando de conceptos filosóficos que exceden el Bhagavad Gita. Entonces, ese es el misticismo de este Bhagavad Gita que ha hecho cientos y miles de devotos a lo largo del mundo. ¿Por qué? Porque mientras vos escuchás los temas del Bhagavad Gita, que son, como dijimos, filosofía básica y te conectan y te permiten comprender tu relación con el Supremo, tu posición en el universo en relación a la divinidad, al mismo tiempo, Prabhupada va incluyendo filosofía paralela, digamos, para entender esta relación con Krishna. Entonces, de este significado yo saco, digamos, dos cosas muy importantes, ¿bien? Muy, muy importantes acerca de lo que dijo Sheila Prabhupada. La primera es que se está nombrando indirectamente de tres energías diferentes. Fíjense que cuando Prabhupada dice como las almas son atómicas e individuales eternamente, sanatan, tienen la propensión a ser cubiertas por la energía ilusoria. Entonces, ¿qué significa esto? Prabhupada explica, digamos, en sus libros que existen tres energías. Krishna es el energético, el controlador. Hare Krishna, Hare Vol. ¿Me escuchan? Ahí se cortó un momento. Bueno, ahí volvimos. Entonces, Krishna es Purusha, el disfrutado y la naturaleza material es Prakriti, la disfrutada. Entonces, se explica, digamos, en el Bhagavatam, en el Isopanishat, ¿sí? En diferentes textos se explica, digamos, que el Señor Supremo le lanza una mirada a la manifestación cósmica, ¿no? Al Pradhan, así, a la energía, a la Prakriti manifiesta, ¿no? Y en ese escenario de la Prakriti él inyecta todas las entidades vivientes, ¿bien? Entonces, se explica que existen tres energías. Krishna es el energético, ¿bien? Y manifiesta tres tipos de energía. Una energía, digamos, es la energía, es la energía, digamos, espiritual, lo que se llama Antaranga Shakti, ¿sí? La energía espiritual es la energía interna, Antaranga Shakti, ¿no? La potencia interna, ¿bien? Es todo lo trascendente, consta de eternidad, de conciencia y bienaventuranza. Y en el otro extremo tenemos el Vajiranga Shakti, ¿no? La energía externa que es todo este mundo material explicado en la filosofía Sankhya a través de los 24 Tattvas, ¿no? La Prakriti, el Ahamkara, el Mahat, el Manas, los cinco sentidos de acción, los cinco sentidos de conocimiento, los cinco Tanmatras de los elementos y los cinco elementos burdos, ¿no? Entonces, estos 24 Tattvas forman toda esta energía material, ¿no? Que se llama Vajiranga Shakti o energía externa, ¿sí? que Krishna lo resume, estos 24 elementos, los resumen en ocho elementos, ¿no? Los ocho Tattvas, los cinco elementos burdos, los tres elementos sutiles que él explica también en el capítulo 7, en el texto número 4, ¿bien? Y en el medio tenemos una energía marginal que se llama Tattvashtha Shakti, ¿no? Energía marginal. ¿Qué significa? Es una energía, digamos, que está en el medio, tanto de la energía interna como de la energía externa. Entonces dijimos, energía espiritual, energía material y en el medio el Tattvashtha Shakti, que eso somos nosotros, las entidades vivientes. Entonces, como explica aquí en el significado, Shilaprapa, la entidad viviente, como es eterna, o sea que la naturaleza de la entidad viviente sí es espiritual. Pero en este momento la entidad viviente o nosotros, las entidades vivientes, nos encontramos en el seno de la energía material. Entonces tenemos materia, tenemos un cuerpo material compuesto de energía externa, pero nuestra realidad es espiritual. Entonces se dice que somos energías marginales porque nos podemos relacionar con la energía espiritual, con la energía interna o con la energía material, con la energía externa. Por eso acá Shilaprapa está diciendo que las almas tienen la propensión a ser cubiertas por la energía ilusoria. Estas son las almas que deciden relacionarse con la energía externa y empezar a poner el énfasis en su relación con la energía material. Por el contrario, aquellas personas que empiezan a darle más énfasis a su relación con la energía interna, con la energía espiritual, son las almas que empiezan su camino de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Entonces este es un concepto digamos que yo saco, que extraigo de este significado de Praupada y otro concepto digamos muy importante que saco es siguiente, dice por lo tanto incluso después que la entidad viviente se libera de la ilusión sigue siendo una entidad separada como lo indican claramente las enseñanzas que el Señor le impartió a Arjuna. Y acá Praupada él está introduciendo fíjense ya en el segundo capítulo del Bhagavad Gita Shila Praupada está introduciendo en este significado la filosofía de Achinta Aveda Vedatatua perdón Achinta Aveda Vedatatua ¿qué significa esta filosofía? Esta es una filosofía una teología expresada por Sri Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu es un avatar es un Chan avatar es una encarnación encubierta de Krishna que vino hace 500 años bueno un poquito más de 500 años 520 530 años una energía cubierta del Señor Supremo que es muy particular porque él vino con el humor de un devoto él vino con el humor de Srimati Radharani que es la devota número uno de Krishna la fan número uno de Krishna es Srimati Radharani ¿bien? entonces como Krishna digamos imagínense Krishna veía a Radharani ¿no? a su fan número uno y no podía entender lo que sentía Radharani por él entonces él en este en este humor de curiosidad y un poco en este humor de compasión él advino la misma suprema personalidad de Dios pero con el corazón de un devoto ¿sí? y ese es Chaitanya Mahaprabhu entonces Srimati Radharani es el aspecto femenino es el Hladini Shakti es la potencia de placer de Krishna ¿no? es la representación y la personificación de la energía de Ananda la bienaventuranza ¿no? entonces Radharani representa a la bienaventuranza espiritual pura ¿sí? al Prema Bhakti el amor puro por Krishna eso la personificación de esa energía es Srimati Radharani ¿bien? y de Srimati Radharani se expande la energía femenina ¿sí? el aspecto material de Srimati Radharani es Durga Durga o Kali o Maja o Maja Maya ¿sí? la energía ilusoria ¿bien? entonces Srimati Radharani es extremadamente compasiva extremadamente compasiva y misericordiosa por eso cuando nosotros cantamos el Maja Mantra Hare Krishna Hare Krishna ¿no? entonces Hare es el vocativo de Hará y Hará significa el aspecto femenino de la divinidad o sea el Hare en el Maja Mantra significa Radha es como decir Radha Krishna es el aspecto femenino Radharani entonces fíjense que primero nosotros invocamos a la madre ¿no? Prabhupada explica muy muy con un espíritu muy paternalista ¿no? muy amoroso que él hace la analogía que el Maja Mantra es análogo al canto al llanto desesperado de un niño indefenso llamando a su madre ¿sí? el pedido de ayuda de un niño que llora en busca de su madre entonces hace la analogía cuando nosotros recitamos el Maja Mantra le estamos pidiendo a Krishna que por favor nos ayude que por favor nos ocupe en su servicio ¿sí? entendiendo el servicio devocional como la única forma de llegar a la liberación y a los planetas Vaikunta entonces Hare Krishna Radha Krishna primero Radharani y después Krishna el supremo atractivo y Rama la fuente de todo placer nosotros invocamos esta energía digamos para para poder ser exitosos en nuestra práctica espiritual entonces Srimati Radharani viene hace 500 años en la forma de Chaitanya Mahaprabhu que son Radha y Krishna juntos ¿bien? entonces en este humor extremadamente compasivo del señor Chaitanya Mahaprabhu ¿no? quien él instauró el movimiento de Sankirtan él dijo en esta era en esta era de Kali ¿no? Kalo Unasti bueno no sé el sánscrito bien Kalo Unasti Eva Nasti Eva bueno él tres veces repite que en esta era de Kali no hay otra manera no hay otra manera no hay otra manera de liberación que cantarlos los nombres de Krishna que cantarlos los nombres de Krishna y cantarlos los nombres de Krishna entonces que la forma de liberación que el Yuga Dharma el Dharma de esta era es el canto de los santos nombres de Dios y esto mismo lo podemos encontrar en los Salmos ¿no? también en los Salmos se explica que hay un Salmo creo que es el 108 prácticamente o el 107 por ahí cerca está que dice que el señor Yahvé el señor supremo reunió a todos sus fieles entre las gentes para que entre todos ellos puedan cantar sus santos nombres y alabarlo y alabar al señor a través de su santo nombre y también un gran amigo Bacta Pablo también una vez me mostró él tiene una ascendencia judía y me mostró como en un texto también judío se hablaba del canto de los santos nombres entonces podemos ver que en esta era digamos el Yuga Dharma es el canto de los santos nombres entonces Chaitanya Mahaprabhu él si bien no explicó mucha filosofía él dejó su Sri Sri Shikshastaka estos ocho versos donde sintetizan realmente todo el tatua toda la filosofía digamos Vedanta toda la filosofía Vaisnava pero él apoderó a sus discípulos los seis Goswamis le brindaban sus discípulos directos para que expliquen toda la teología entonces afortunadamente nosotros tenemos hoy infinidad de textos de los Goswamis que recibimos para iluminarnos y para facilitarnos nuestro camino de regreso al hogar de vuelta a Krishna entonces Chaitanya Mahaprabhu una de las cosas que estableció es esta filosofía Achinta Aveda 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 Aitatua ¿qué significa esto? él dijo que nosotros somos iguales y diferentes simultáneamente a la suprema personalidad de Dios ¿bien? o sea esta es la filosofía de diferencia y similitud simultánea entonces parece incomprensible por eso es Achintia dice es incomprensible ¿cómo uno es igual y diferente al mismo tiempo? no lo puedo comprender entonces porque hasta el momento estaba no la filosofía Advaita Dwaita Vada o sea todo tipo de filosofía decían no somos iguales somos uno con el supremo todos somos uno la filosofía Mayavada no existe mi identidad en cambio digamos Chaitanya Mahaprabhu dijo no cualitativamente nosotros somos iguales al Señor Supremo el Señor Supremo digamos está hecho de Satchitananda está hecho de eternidad conocimiento y bienaventuranza ¿sí? entonces la entidad viviente el Tatashasakti en su cualidad tiene la misma característica espiritual el alma la Shiva es Satchitananda es eterna consciente y feliz pero cuantitativamente el Señor Supremo es el todo es infinito y la parte es infinitesimal ¿sí? entonces el Señor Supremo es consciente de todo en todo momento y nosotros somos solamente conscientes de nuestro campo digamos de incumbencia que por decirlo de otro modo es nuestro cuerpo material por eso nosotros tenemos la posibilidad de encarnar en 8.400.000 especies de vida diferentes y dependiendo en la especie de vida que encarnemos son las capacidades que el alma adopta por ejemplo si nosotros queremos volar vamos a encarnar en un cuerpo de un pájaro si nosotros queremos ser muy tolerantes y tolerar todo tipo de climas vamos a encarnar en un cuerpo de un árbol entonces dependiendo la forma que toma el alma el alma se adapta a ese tipo de cuerpo entonces la naturaleza material nos otorga un tipo de cuerpo para nosotros poder disfrutar de cierta manera entonces el alma solamente puede ser consciente de su individualidad y de su campo de incumbencia entonces aquí en este significado Praupa está explicando que no es que en el momento de la liberación el alma se funde con el Señor Supremo cuando obtiene Mukti la liberación el alma el alma permanece existiendo permanece en su identidad original y esta es muy linda esta meditación entender esto digamos ok soy igual a Krishna cualitativamente pero cuantitativamente soy diferente a él él es el todo y yo soy la parte y esto significa que yo siempre voy a mantener mi individualidad y saben también que significa esto que Krishna nos creó a nosotros con un fin particular con un servicio único y irrepetible entonces esto significa que todos nosotros somos importantes para Krishna porque Krishna nos creó con un fin único con un servicio puede ser que nosotros no sé seamos un vaquerito que lo ayudemos a él con sus vacas y que cuando los lobos vengan a atacar los terneros nosotros estemos ahí para defenderlos y ahora como nosotros decidimos como nosotros decidimos darnos la vuelta a Krishna darle la espalda a la energía espiritual y decidimos venir al mundo material por eso se nos asignó un cuerpo material entonces no estamos pudiendo cumplir con nuestro servicio y para lo que Krishna nos creó en el mundo espiritual entonces Krishna está ansioso de que nosotros volvamos con él porque él nos ama y él quiere tener una relación con nosotros él nos creó para un servicio específico para que nos relacionemos amorosamente con él ¿bien? entonces acá bueno no quiero leer los mensajes después voy a leer los mensajes y no me voy a distraer porque ya estoy por terminar y me gustaría abrir para preguntas ¿sí? un espacio para preguntas entonces decimos que Krishna nos dio un servicio único y repetible entonces él nos está esperando está ansioso digamos que nosotros volvamos a reciprocar relaciones amorosas con él uno de los nombres o sea un aspecto un concepto de la divinidad que se escribe acá en el Gita es Bhagavan Bhagavan significa aquel que posee todas las opulencias entonces Krishna posee todas las opulencias de forma ilimitada Krishna es el más rico todos los universos materiales y todos los universos espirituales son de él o sea no es que tiene un pedacito de tierra todo es de él o sea es el más rico es el más famoso lo conocen en todos los sistemas planetarios es el más bello él atrae a todas las entidades vivientes es el más fuerte él realizó proezas inconmensurables y mató a todos los demonios que se le cruzaron es el más poderoso bien pero al mismo tiempo digamos o el más sabio tiene todo el conocimiento súper súper sabio y como es súper sabio es súper desapegado bien entonces Krishna es completamente desapegado entonces ¿qué significa? que él nos da el libre albedrío entonces Krishna nos da la libertad digamos que nosotros elijamos lo que queremos hacer entonces nosotros tenemos esa posibilidad y Krishna es tan misericordioso que él cuando venimos al mundo material él nos acompaña en la forma de Paramatma en la forma como el Espíritu Santo de los católicos en nuestro corazón como testigo observador bien y cuando él ve que nosotros tenemos el deseo de volver la cara hacia él él se manifiesta externamente como el maestro espiritual que es el embajador de Krishna ¿no? es el embajador de Krishna y el medio transparente por el cual podemos volver de nuevo a tener una relación con Krishna entonces Chaitanya Mahaprabhu vino con ese humor vino con el humor digamos de estimular a las personas que obtengan una relación con Krishna a través del canto de sus santos nombres Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare y como él comienza diciendo en su Sri Sri Shikshastakam que Cheto Dharpanamarshanam que este santo nombre este movimiento es Sanketan limpia el corazón del polvo acumulado por años y vidas y vidas de relación con la energía material entonces ahora que nosotros hemos tomado esta forma de vida humana así como les dije anteriormente que dependiendo el cuerpo que uno toma es las características que uno puede desarrollar se dice que la forma humana de vida es la máquina apropiada digamos para volver a lograr nuestra emancipación espiritual es como una máquina que nos permite un viaje transdimensional en esta forma humana de vida nosotros podemos lograr el éxito de la vida que es volver a restablecer nuestra relación eterna con Krishna en el mundo espiritual donde cada día es una fiesta donde cada palabra es una canción y donde cada paso es una danza entonces los invito a todos ustedes que tomen ventaja de este conocimiento que nos dejó este Maja Bhagavat que es Ase Bhaktivedanta Swami Praupada el fundador Acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna que él prácticamente no dormía para dejarnos estos significados Bhaktivedanta entonces no seamos mezquinos no perdamos nuestro tiempo aprovechemos esta forma de vida humana para lograr la perfección de la vida aprovechemos de la misericordia que nos dejaron estos grandes acharyas Shila Prabhupada todos sus libros que nos legó el Bhagavad Gita el Upadhyamrita el Shrimad Bhagavatam Chaitanya Charitamrita bien o sea infinidad de conocimiento espiritual entonces estudien sus libros lean el Bhagavad Gita los va a ayudar en su momento de ansiedad si ustedes comprenden el Bhagavad Gita acá hay un devoto que digo es filosofía básica digamos comparado me refiero no que es una filosofía menor y no es importante de hecho si uno entiende la filosofía básica entre comillas del Bhagavad Gita uno puede resolver prácticamente todos los problemas de la vida bien digo filosofía básica porque es la base es la base que nos permite situarnos en la posición después tenemos Zambanda Avideya después tenemos el Avideya que es empezar a entender nuestra relación con el Supremo que existen diferentes razas acá estamos hablando en Zambanda de Tatua filosofía pero ya en Avideya empieza a haber un poco de raza y ya entendemos que hay diferentes relaciones de que empieza a haber diferentes relaciones con el Señor Supremo por eso vemos en el Shimat Bhagavatam que son todas historias de devotos en relación con el Señor Supremo bien entonces se dice que en el Shimat Bhagavatam no hay ninguna situación psicológica que uno pueda vivir en el mundo material que no esté descrita en el Shimat Bhagavatam entonces en el Shimat Bhagavatam nosotros vemos se profundiza un poco la filosofía porque ahí vemos como los devotos se relacionan con el Señor Supremo bien y vemos infinidad de circunstancias y por último tenemos el Chaitanya Charitamrita que ya es el néctar y el éxtasis de esa relación espiritual con el Señor Supremo que se llama Prayoshana bien esto ya es el sabor trascendental y el Ruchi el Ayakti el Baba el humor que despierta en el alma y la bienaventuranza los estadios preliminares al Prema para en relación con el Señor Supremo así que bueno espero que hayan no sé que esto esta breve explicación les haya clarificado algo entonces ahora hay preguntas voy a empezar a leer estos comentarios a ver si hay alguno que puedo aclarar estoy abierto a preguntas me dijeron digamos los organizadores que no hay un horario específico entonces lo que vamos a hacer es voy a responder las preguntas si puedo y estoy a la altura de poder responder a sus inquietudes con gusto lo voy a hacer y cuando ya terminen las preguntas me gustaría que nos quedemos 5 o 10 minutos me gustaría que hagamos un pequeño Harinam que cantemos un poquito el Mahamantra y ofrezcamos estos beneficios de este pequeño Yagya de este sacrificio cantar 5 o 10 minutos Mahamantra y después podemos cantar en Nishinja Pranam que es sea un mantra el Señor Nishinja de protección de los devotos y otorgarle todos los beneficios a un devoto muy querido por mí y muy querido por muchos devotos de la congregación de Argentina un gran devoto un discípulo directo de Shila Prabhupada su santidad Bhaktivuyan Swami que él está pasando dificultades de salud en este momento así que vamos a hacer un pequeño Kirtan digamos en su honor y para que el Señor Supremo si es el deseo de él ayude a Maharaj a que se reponga prontamente Silvia Ruiz Reverencias Prabhu Satyabati Devidasi desde Cabilla del Monte Haribol Hare Krishna Madre bueno acá está Masajes Yurveda Ana Carolina por favor cuando pueda acá dice Hare Krishna soy un interesado nuevo escucho con mucha atención gracias por su clase Reverencias por favor cuando pueda podría profundizar el tema del tiempo bien bueno vamos a hablar del tiempo Reverencias Prabhu acá está Hare Krishna Haribol del Salvador ya hay internacional esta conferencia Bhagavad Gita filosofía básica Paramananda Paramananda Nitaigoura Das espero que haya entendido lo que quise decir con filosofía básica si no me vuelve a preguntar y la joda Haribol Prabhu por qué y para qué fue creada la naturaleza material bien bueno vamos con el tiempo primero entonces expliqué que el tiempo en realidad no existe en el mundo espiritual en el mundo espiritual el factor tiempo no existe lo que existe es Sat Sat es eternidad entonces nadie nadie entiende digamos que es el tiempo en el mundo espiritual cuando uno va digamos y trata de buscar el tiempo en el mundo espiritual no existe digamos porque en realidad es un estado de conciencia lo que existe es esta energía espiritual que es Sat que significa eternidad bien qué significa eternidad algo que siempre existió y siempre va a existir entonces en el mundo material en el mundo material digamos sí existe el factor tiempo entonces pero qué es este factor tiempo es la misericordia de Krishna para darle un fin a este lugar extranjero en el que nos encontramos en el mundo material se dice que todo es temporal hay un principio y hay un final hay espacio el espacio también tiene relación al tiempo al tiempo y el espacio entonces el mundo material es la dimensión del tiempo y espacio pero en realidad el mundo espiritual es más un estado de conciencia es otra energía que no se explica digamos por la geometría euclediana del espacio-tiempo no hay dos el eje de abscisas o sea el eje de coordenadas una vertical y una horizontal no existe esto en el mundo espiritual por eso digamos toda la filosofía del mundo siempre trataron de siempre trataron de de explicar el tiempo y nunca lo pudieron lograr y a mí me encantó digamos me encantó la explicación de Sheila Propag y me parece que tiene mucho sentido ¿qué es el tiempo? es una manifestación externa de Paramatma entonces Paramatma manifiesta digamos el mundo espiritual en nuestro corazón penetra en todo el átomo es el mundo espiritual presente en el mundo material eso es lo que es Paramatma es el aspecto localizado de la divinidad podríamos decir que es el embajador de Krishna en el mundo material eso es Paramatma ¿bien? que se manifiesta externamente como el tiempo y como el maestro espiritual entonces Paramatma hace que en este mundo material haya un principio y haya un fin afortunadamente afortunadamente este mundo material tiene un fin por eso decimos que todo en el mundo material es temporal por eso desde la concepción de la eternidad se lo llama falso no es que no exista sino que es temporal ¿bien? entonces ese es mi entendimiento con respecto al tiempo entonces había otra pregunta que decía Haribol ¿por qué y para qué fue creada la naturaleza material? Lila Hox pregunta según mi entendimiento en el capítulo 16 del Bhagavad Gita Krishna Krishna le está hablando le está hablando Arjuna digamos le está describiendo la naturaleza material y la naturaleza perdón la naturaleza demoníaca y la naturaleza divina entonces cuando le explica la naturaleza demoníaca Krishna le dice la persona demoníaca piensa Ishwar Aham Aham Bogi Sido Aham Balabam Suki ¿qué significa esto? Ishwar Aham yo soy el controlador Aham Bogi yo soy el disfrutador Sido Aham perfecto soy Balabam Suki poderoso y feliz ¿no? yo soy el disfrutador yo soy el controlador yo soy el perfecto poderoso y feliz ¿no? a la persona demoníaca digamos pensando digamos de esa manera la cubre la ignorancia entonces de alguna manera y según como yo lo entiendo esto se explica en la película Paraíso Perdido no sé si la vieron cuando hay una escena final ¿no? que está el pandemonio están todos los demonios entonces ahí están Satanás Lucifer bien todos ellos rebeldes y ellos habían cometido una ofensa contra el Señor Supremo entonces el Señor Supremo dijimos es plenamente misericordioso entonces lo único que tenían que hacer estos demonios era pedir perdón si ellos pedían perdón iban a obtener digamos otra vez toda la misericordia y la acampación del Señor Supremo pero su orgullo su orgullo no les permitió su orgullo no les permitió pedir perdón entonces termina como una frase célebre que Satanás dice prefiero ser un rey en el infierno y no un sirviente en el cielo ¿sí? entonces Shila Prabhupada explica en el Bhagavad Gita algo así que a mí me llamó mucho la atención y que no lo entendí tanto al principio que en un momento cuando Prabhupada dice que el alma espiritual cae a este mundo material by chance por casualidad entonces cuando uno estudia la filosofía el concepto de casualidad digamos no existe pero bueno preguntándola de los devotos mayores significa que Prabhupada dijo que no tiene mucho sentido digamos indagar por qué el alma espiritual digamos vino al mundo material sino más bien el alma se tiene que preocupar digamos cómo regresar al mundo espiritual entonces lo que yo entiendo por qué Krishna creó el mundo material como él nos da el libro al verdío como él es completamente desapegado en un momento nosotros estábamos o sea reciprocando esa relación amorosa con él pero veíamos que el centro en el mundo espiritual es Krishna Krishna es Purusha él es el disfrutador y nosotros somos los disfrutados entonces en un momento nuestro corazón se sembró como una especie de envidia y nosotros dijimos no yo quiero ser el centro por qué Krishna tiene que ser el centro por qué todos lo adoran a Krishna yo quiero ser Ishvara Ham yo quiero ser el controlador Aham Bogui yo quiero ser el disfrutador entonces con esa pequeña cuando se introdujo ese pequeño pensamiento esa pequeña contaminación Krishna inmediatamente nos dijo mirá acá en el mundo espiritual hay un solo Krishna o sea o sea que Krishna solamente puede haber uno que soy yo no puede haber acá otro porque si hay otro otro centro habría caos es como cuando uno tira una piedra en el agua que está quieta se empiezan digamos a expandir aros pero si tiro uno al lado ahí se genera un caos entonces Krishna dice bueno yo te voy a llevar a un lugar donde vos podés jugar a ser Krishna ¿bien? entonces él crea este mundo material y este mundo material es un lugar donde están los juguetes de Krishna está la energía de Krishna pero Krishna no está o sea está pero de forma oculta como dijimos como para Matma ¿no? ahí como el maestro espiritual entonces en este mundo material nosotros podemos jugar a ser Krishna y ese es el pecado original esa es nuestra enfermedad ese es el pecado original que hablan los cristianos nosotros ¿por qué nacimos con el pecado original? el pecado original es esto en un momento fui envidioso de Krishna en un momento me rebelé y yo quise ser Krishna yo quise ser el controlador yo quise ser el disfrutador yo me creí perfecto poderoso y feliz entonces nosotros venimos al mundo material justamente para jugar a ser Krishna pero como Krishna sabe que no podemos ser felices en el mundo material porque en el mundo material él no está no vamos a poder recíprocar una relación amorosa con él entonces él nos manda a Paramatma la forma localizada de él que se manifiesta externamente con el Guru para lentamente digamos emprender nuestro camino de nuevo al mundo espiritual así que bueno Lila espero que esto te haya respondido si no entendiste me podés volver a preguntar Vishwamitra dice excelente concepto de que a pesar de que el Bhagavad Gita es una introducción al mismo tiempo es como una cebolla o un océano profundidad ilimitada en el que podemos sumergirnos en el que podemos sumergirnos a la capacidad totalmente cuando yo digo que es como una introducción me refiero que es la base es como la base de sustentación pero no por ser la base de sustentación es lo menos importante imagínense una casa si una casa no tiene buenos cimientos yo digo filosofía básica porque es la base a partir nosotros nos tenemos que parar sobre el Bhagavad Gita para empezar a profundizar nuestra relación con Krishna si nosotros no entendemos el Bhagavad Gita digamos es muy difícil tener una relación con Krishna es cierto que el santo nombre del Señor el Señor Chaitanya es tan poderoso que a través del canto del santo nombre del Señor uno puede obtener todo el conocimiento porque de nuevo en el primer shloka del Shikshastakam dice Chetodharpanamarshanam Babamaha Babamaha Dabagna Nirvapanam Sreya Kairabha Chandrika Vidya Badu Shivanam Vidya Badu Shivanam o sea dice que Vidya Badu es la esposa del conocimiento el santo nombre del Señor es la esposa del conocimiento entonces nos da el néctar por el cual siempre estamos ansiosos y una felicidad siempre creciente entonces solo con cantar los santos nombres uno puede realizar llegar a la máxima perfección espiritual pero si queremos acelerar el proceso tenemos que estudiar los libros Shilapraupa porque estos libros Shilapraupa nos dan una base de sustentación para seguir avanzando entonces por un lado cantando el Mahamantra y por otro lado estudiando los libros Shilapraupa vamos a hacer un avance muy rápido espiritualmente gracias Vishwamitra Prabhu por tu comentario muy lindo muy lindo gracias por apreciarlo Arturo Worrell Ananda Kirtan ¿cómo sentir el enamoramiento que uno siente por una mujer? sentir esto por Karina será Krishna que es abstracto al menos para mí Karina me imagino que te referís a Krishna ¿no? puede ser ¿cómo sentir el enamoramiento que uno siente por una mujer? sentir esto por Krishna que es abstracto al menos para mí muy buena pregunta Arturo bien naturalmente está bueno vos lo que estás describiendo es la diferencia entre cama y prema ¿no? la diferencia entre lujuria y amor como nosotros estamos contaminados ¿sí? como nosotros en nuestro corazón tenemos mucho mucho acá dice de Panamá atrapado en Paraguay por el COVID bueno en Paraguay hay devotos también así que trata de asociarte con los devotos de Paraguay Arturo entonces ¿cómo sentir el amor por Krishna? entonces como nosotros estamos contaminados tenemos el corazón contaminado con muchos deseos materiales por contacto inmemorial con la energía material es natural que tengamos un montón de deseos materiales esto se llama Kama ¿bien? de hecho Krishna digamos en el capítulo 4 ¿sí? le explica digamos cómo cómo es esto digamos que uno no perdón en el capítulo 3 Krishna le pregunta bueno todo eso que vos me decís está bárbaro pero ¿cómo es eso? ¿qué es esa fuerza digamos que uno lo empele a actuar aunque arrastrado aunque sea contra la voluntad ¿no? que uno no lo puede subsugar aunque es una fuerza que lo lleva a actuar uno a realizar actividades que uno quiere hacer arrastrado por la fuerza ¿no? entonces Krishna le responde que es únicamente la lujuria ¿no? la lujuria que nace del contacto con la modalidad de la pasión ¿sí? y al final de ese capítulo Krishna termina que solamente con la fuerza espiritual uno puede superar esa lujuria entonces Arturo de la forma que nosotros superamos esa lujuria que es natural por una mujer por fama por prestigio adoración platos suntuosos disfrutar de los sentidos lujuria no significa solamente la lujuria sexual sino lujuria significa querer disfrutar de los sentidos independientemente de Krishna esa es la definición de lujuria o sea que puede tomar infinidad de formas entonces te recomiendo Arturo que leas el Bhagavad Gita en el capítulo 4 el texto número 10 en ese significado en el significado de ese texto Praupa explica los nueve procesos por los que pasa el alma desde el estado máximo de contaminación hasta el momento que emprende un camino espiritual hasta lograr la máxima perfección espiritual entonces dice el primer paso es Radha tener fe en su momento entonces me imagino Arturo vos estás en esta clase porque tenés fe que en esta clase de Bhagavad Gita vas a encontrar algo que te pueda digamos satisfacer o dar alguna respuesta el segundo el segundo paso digamos del avance espiritual es Sadhusanga cuando uno tiene fe uno empieza a relacionarse con las personas que tienen esa misma fe en este mismo capítulo Krishna dice Sangat Sanyayate Kama uno toma los deseos y aspiraciones en base a la compañía que mantiene entonces ese Sadhusanga digamos te lleva a que a Vajana Kriya Vajana Kriya significa empezás a practicar lo que hacen los devotos los devotos te van a decir mirá no comas carne ni huevo ni pescado no tengas vida sexual fuera del matrimonio no practiques juegos de azar y no te intoxiques no consumas ningún tipo de estimulante y agarraste rosario con la mano derecha entre el dedo pulgar y el dedo medio y empezás a cantar el Mahamantra Hare Krishna todo lo que más puedas ¿sí? entonces eso es lo que hacen los devotos entonces ese Vajana Kriya esa práctica espiritual te va a llegar al siguiente paso que es perdón sí ese Vajana Kriya te va a llevar a Narta Nivriti el Narta Nivriti es esto mismo Cheto Dhar Pana Marsha es la limpieza del corazón entonces el Narta Nivriti con la práctica espiritual tu corazón se va a empezar a limpiar entonces esos deseos digamos esos deseos digamos que vos tenés hacia una mujer naturalmente se van a empezar a rediccionar hacia Krishna por eso Praupada estableció la adoración de la Deidad y estableció un montón de estrategias para que nosotros transfiramos nuestro deseo de disfrutar independientemente de Krishna hacia disfrutar con Krishna entonces en lugar de pensar de decorar el bello cuerpo de una bella mujer y regalarle joyas y adornarlas nosotros empezamos a meditar en adornar y decorar el bello cuerpo de la Deidad en el templo o en nuestra casa con hermosos ropajes con hermosas fragancias hermosos perfumes hermosas ropas entonces todos los días nosotros levantamos al señor lo bañamos lo vestimos le damos de comer le cocinamos entonces naturalmente nuestro corazón se empieza a purificar esa purificación te lleva a un estado que se llama nista donde vos ya estás fijo en esa práctica y estar fijo en esa práctica te lleva a ruchi empezar a tener un sabor ese ruchi va creciendo hasta llegar a yakti que se vuelve algo muy adictivo que ya es lo máximo que te puede pasar en la vida hasta que madura a babas donde empiezan a florecer los sentimientos espirituales del alma hacia Krishna y el máximo estado de perfección espiritual es prema amor puro por Krishna entonces de esa manera esos son los nueve pasos como pueden observar ustedes este es un proceso muy muy científico es un proceso muy científico entonces accesible a todo el mundo muy simple no tienen que hacer grandes posturas ni grandes austeridades para poder avanzar espiritualmente Praupada lo sintetizó de tres maneras comer cantar y bailar entonces de esa manera nosotros podemos ir llegando a la perfección de nuestra vida muy buena analogía la del pecado original gracias Cristina Lila Holm y gracias Prahú no logro entender si éramos tan felices por qué vinimos acá será que no éramos tan felices perdón que tenga este pensamiento que tal vez sea ignorancia no, no es que o sea no es que no éramos felices sí, éramos completamente felices pero se nos metió digamos un pensamiento de la envidia Lila se nos metió la envidia y quisimos ser Krishna entonces es como originalmente no teníamos esa conciencia que con Krishna íbamos a obtener todo entonces tuvimos que venir a experimentar o sea este mundo material para entender que en realidad la posición más segura y la mejor posición y más feliz es con Krishna entonces se dice digamos a ver te voy a citar este texto del capítulo 4 a ver lo voy a buscar para nombrarte esto está en el capítulo 4 4, 9 Bhagavad Gita capítulo número 4 texto número 9 entonces fíjate Janma karma chamedivyam evam yobeti tatvataha tiaktva dejampunarjanma naitimam etisuarjuna o Arjuna aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material sino que alcanza mi morada eterna entonces se explica digamos que hay tres niveles de inteligencia la inteligencia de primer nivel es cuando uno aprende escuchando vos escuchás y decís no vos quedate con Krishna que vas a tener todo lo que necesitas vas a ser feliz listo lo aprendiste ahora hay personas que no pueden aprender de esa manera entonces necesitan la inteligencia de segundo nivel escucharon no aprendieron necesitan ver uy no mirá aquella persona no estuvo satisfecha y se quedó dormido se quedó dormido y se quedó fuera del cuerpo porque en ese estado en el mundo espiritual es como nosotros como que quedamos dormidos quedamos en pausa por así decirlo no es que perdemos nuestra identidad en el mundo espiritual se quedó dormido entonces veo que no es bueno y otros no aprenden ni escuchando ni viendo sino que explican la inteligencia de tercer nivel que es aprender experimentando entonces de alguna manera nosotros necesitamos experimentar la buena noticia es como te leí recién es que cuando abandonemos este mundo material no vamos a volver ya al mundo cuando abandonemos el mundo material y vayamos al mundo espiritual ya no regresamos al mundo material ya no hay regreso digamos sino que ya quedamos con Krishna ya no hay posibilidad de contaminar y de volver a caer se dice que ya uno no puede volver a caer de ese estado de los planetas vaikunta que son libres de ansiedad ¿bien? entonces lo que te recomiendo Lila lo que te recomiendo es que no trates de entender todo no trates de entender todo con tu mente porque nuestra mente es como la analogía de la rana en un charco tratar de que una rana en un charco trate de entender la inmensidad del océano Krishna es algo mucho mucho más grande que nosotros entonces es muy difícil y casi imposible entenderlo a través de pratyakshya y anumana o sea a través de la experimentación sensorial y a través de las hipótesis mentales ¿bien? es casi imposible entenderlo de esa manera intelectualmente a Krishna se lo conoce a través de Shabda Shabda Brahman el conocimiento descendente que viene a través de la cadena de sucesión discipular del Guru Parampara ¿bien? por eso se dice que la forma de avanzar espiritualmente es a través del servicio al maestro espiritual y las preguntas sumisas del maestro espiritual entonces el maestro espiritual que es el embajador de Krishna nos bendice con conocimiento espiritual en el corazón estas son cosas que se te van a revelar en el corazón y todo esto va a quedar muy claro para vos Lila te lo aseguro se va a clarificar en tu corazón a medida que empieces a practicar este hermoso proceso que es el Bhakti Yoga ¿sí? la conciencia de Krishna ¿bien? entonces es natural y es bueno significa que tenés una mente indagadora que querés saber ¿no? chatur chatur bueno cuatro tipos de personas se acercan a mí ¿no? que se dice los que buscan riqueza los afligidos los que buscan conocimiento y los que quieren conocer a Dios entonces nosotros entramos por alguna de estas cuatro puertas digamos a tener relación con Krishna así que es bueno es bueno y tenemos que estar muy felices de tener esta posibilidad de relacionarnos con los libros de Shila Prabhupada con los santos nombres del Señor con toda la maravillosa familia de devotos que existen en Iskona Argentina en el mundo digamos afortunadamente esta es una sociedad internacional es prácticamente en todos los países del mundo existen devotos y eso es una gran gran bendición y una buena fortuna para todos nosotros bien entonces veo que no hay más preguntas alguien tiene alguna pregunta la puede hacer y si no vamos a cantar un poquito y vamos a cantar cinco minutitos del Mahamantra Hare Krishna y después vamos a cantar el Nishinja Pranam para el beneficio de su santidad Bhaktivushan Swami bueno muchas gracias por escuchar la clase todas las glorias sean para Shila Prabhupada que tengan un buen fin de semana y por favor lean y estudien los libros de Shila Prabhupada y canten el Mahamantra Hare Krishna Hare Krishna Nama Om Vishnu Paraya Krishna Prasthaya Bhutale Svemathe Bhaktivedanta Svámi Nithinámine Nama Om Vishnu Paraya Krishna Prasthaya Bhutale Svevativedanta Svámi Nithinámine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nithyananda Svihadvaita Kadvara Trivasavigo Ravakta Vrindam Jaya Shri Krishna ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias Carlos por tu apreciación. ¡Suscríbete al canal! 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 y pedirle que si Él desea, digamos, que sane a Bhakti Uyanswami, que prontamente recobre su salud para que pueda seguir empujando esta misión tan importante. ¡Praglathala adhada ayine! ¡Iranyakasheporvaksaha! ¡Iranyakasheporvaksaha! ¡Chilatankana kalaye! ¡Chilatankana kalaye! ¡Ton lishimha para ton lishimho! ¡Yato yato yamita ton lishimha! ¡Bahin drishimho hridayen drishimho! ¡Bahin drishimho hridayen drishimho! ¡Mnishem hamadem saranam prapadev! ¡Mnishem hamadem saranam prapadev! ¡Tavakarakam malavarenakam! ¡Advutasvimham! ¡Dalitahiranyakasheput! ¡Tanubringam! ¡Keshavadrita narahari rupa! ¡Jay jagadisare! ¡Jay jagadisare! ¡Jayujagadisare! ¡Pavakarakam malavarenakam! ¡Pavakarakam malavarenakam! ¡Advutasvimham! ¡Advutasvimham! ¡Dalitahiranyakasheput! ¡Kanubringam! ¡Keshavadrita narahari rupa! ¡Jay jagadisare! ¡Jay jagadisare! ¡Jay jagadisare! ¡Jay jagadisare! ¡Jayo jagadisare! ¡Jayo nishimhade! ¡Jayo nishimhade! ¡Jayo nishimhadeva! ¡Jayo nishimhade! ¡Jayo pralam nishimho! ¡Jayo pralam nishimho! ¡Jayo pralam nishimho! Yai, Dhrishin, Hare, protector de los devotos, Bhagavan Ki, Yai Bueno, muchas gracias, gracias Máximo por apreciar mi clase Hare Krishna, mi querido hermano, Arjuna, Das, Prabhu Qué lindo que estés aquí, mis reverencias Prabhu Espero que estén muy bien en Chile Y espero pronto nos podamos ver ahí juntarnos a glorificar al Señor Bueno, mucha fuerza allí a los devotos de Chile Ahora a 19.30 tenemos una clase de más néctar Una clase que da nuestro maestro espiritual Gracias devotos, muy lindo organizar este sangha virtual Como los devotos, la inteligencia, digamos siempre Buscan las maneras para seguir distribuyendo la misericordia de Shila Prabhupada Todo este conocimiento trascendental tan necesario en esta era Bueno, cuídense mucho, tengan un lindo fin de semana Compartan con sus seres queridos Tengan una práctica espiritual, pongan a Krishna en el centro de sus corazones En el centro de su vida Conecten todo lo que quieran hacer con Krishna y van a ser muy felices En esta vida y en la siguiente Hare Krishna, mis reverencias, Hare Pogol ¡Gracias! ¡Gracias!